El levante está muy serio en el momento. Vitolo, centro de Vitolo, ojo a la provocación de Rabello, se pide penalti, se pide penalti, se pide penalti y el colegiado dice... Le toca en el codo, lo tiene pegado al cuerpo. Atentos a ese disparo de Sergio Pinto, le pega muy duro Pinto, ha sacado Beto el rechazo, Beto otra vez. Es espectacular la doble intervención de Beto, la acaba de tener el levante, Beto ha salvado al Sevilla. El que remata delante del portero y Beto... Navarro, finalmente es David Navarro. O David Navarro...